Tamara, una negociación es de que tienen que sacar ventajas, entre comillas, tanto uno como otros sectores, es decir, la dictadura seguramente también va a negociar algo que le termine siendo conveniente tanto a los actores más importantes del régimen como a los que al fin de cuentas le ayudan a sostenerlo. ¿Qué estarían ofreciendo desde la oposición a la dictadura para poder arrancarle las demandas que tienen en este caso desde la coalición nacional? Bueno, nosotros vamos a tener una lista, pues esperemos, del consenso de reformas que ya se había hecho en el bloque pro reforma, ¿verdad? Y esperemos tener una lista de 10, 12 puntos neurales de reformas electorales que pasan desde la observación electoral internacional hasta la posibilidad de tener unas alianzas electorales en los términos en los que te decía antes. Pues, ahí el régimen, ¿qué es lo que le podemos ofrecer al régimen? La pregunta es, ¿qué gana Daniel Ortega a concentrarse a una negociación con ustedes? Si lo vemos en términos muy prácticos. Sobrevivencia, Álvaro, sobrevivencia. Yo creo que definitivamente Ortega como caudillo está acabado, pues él sabe que él tiene, que su familia también está acabada. Ya hemos visto también como también el partido ya no existe, pues, es decir, aquí lo que está, nosotros, ¿qué le vamos a dar si no tenemos nada que ofrecerle? Es sobrevivencia. Que aquí puedan vivir los hijos de Ortega, pues, que aquí puedan, no sé, pero nosotros no tenemos nada que ofrecer. Es la verdad, aquí Ortega lo que sabe es que tiene la soga al cuello porque está viejo, probablemente está enfermo y aquí tiene unos hijos, unos nietos que, pues, que este es el único país en el que van a poder vivir porque están tan sancionados que no veo dónde. Es decir, él tiene que, él tendrá que sopesar sus variables. Ese, ese problema, él tiene que ponerlo sobre la mesa y yo creo que, que en parte, por eso las presiones, las sanciones le duelen tanto, ¿verdad? Pero nosotros como oposición, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Más que la presión internacional con esa carta. ¿Por qué? Hace una semana nosotros publicamos aquí un audio donde aparecen dos fichas del Frente Sandinista de los que han sido excluidos por Rosario Murillo y ellos hablan, ellos hablan incluso de vender seguridad con otro gobierno, con un gobierno evidentemente no sandinista. Ellos hablan de venderle seguridad a quienes ahorita están en la cúpula del Frente Sandinista y que ya no tengan en ese momento el poder. Es decir, estarán pensando ellos de que pueden de alguna manera negociar con la oposición para socavar al sandinismo de la Rosario Murillo y de luego tener la posibilidad de ofrecerse impunidad entre ellos o de ofrecerse protección entre ellos con algún tipo de alianza con ustedes. Desde la unidad, y te lo digo categóricamente, hay un compromiso con la no impunidad. Aquí hay un compromiso además firmado con asociaciones como AMA y el propósito es que también logremos esos compromisos como coalición con el tema de la justicia. Aquí no hay negociación posible con personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahora, los nietos de Ortega, ¿qué culpa tienen de tener un abuelo asesino? No tienen culpa, tienen que tener un lugar en este país. Entonces, bueno, él tiene que pensar en sus nietos porque él no tiene posibilidad. Y quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, quienes han asesinado, quienes han torturado, quienes han dejado sin casa a muchos de los exiliados nicaragüenses que le han quemado sus casas, esa gente tiene que pagar. Aquí hay un compromiso por parte de la unidad clarísimo en relación a la justicia. Entonces, en ese sentido nosotros no vamos a negociar inmunidad y no hay amnistía, no, en ningún momento estoy viendo a alguien que dice lo que parece es amnistía, en ningún momento estamos diciendo aquí no hay, aquí no hay pactos de amnistía posibles. Y la unidad lo tiene clarísimo, además hemos firmado un documento con AMA, con UPPN, hemos hablado de firmarlo con UPPN y lo vamos a firmar con quien sea, porque aquí tiene que haber un compromiso claro con el tema de la justicia, no amnistía, no impunidad, no es posible. Ellos querrán hacerlo, por supuesto, si ellos no quieren ir a la hoguera, pero aquí tenemos que hacer un compromiso firme con ese tema. Y parte de eso tiene que ver con asumir las propuestas que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2018 en su informe, instalar una fiscalía especial independiente y con apoyo de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua para comenzar a hacer ese proceso de investigación y en el marco de la justicia transicional. Eso es un compromiso de la unidad y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Eso es lo que quiere el Frente? Seguramente, eso yo no lo dudo, pero ahora vos me preguntás, nosotros creemos que este es un país en donde tenemos que caber quienes no han cometido crímenes de lesa humanidad. Este es su país.